El video maldito de Mia Khalifa Amenazas de muerte por parte de estos grupos radicales Quienes consideran que debe ir al infierno por su pasado Sobre todo por haber usado un hijab Mientras... Manito tenias que poner a Mia Khalifa chupando Damas y... Hoy vamos a estar viendo videos oscuros del Youtube Que probablemente me causen urticaria en los testigos ¡Me cago esto! Esta esta cuenta de Instagram que comparte como videos o miniaturas de Youtube que... Que esta we... ¿Cómo es que Cookie imprimía con las nalgas? Teoría de Nickelodeon ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo es que Cookie imprimía? ¿Por qué estoy buscando esta we... ¿Cómo es el video de 8 minutos de esta we... Ned Cookie Mouse El día de hoy hablaremos específicamente sobre Cookie Un genio de la tecnología que utilizaba sus aparatos futuristas A tal punto que algunos dicen que puede ser considerado un cyborg ¿Cómo va a ser un cyborg, we... Pero más importante que todo lo anterior Es la impresora que tenía metida en las nalgas Y su misterioso funcionamiento No me acordaba de esa we... ¿Cómo es que imprimía con el recto? La tinta que usaba de esta impresora era creada ahí... Naturalmente... Sí, por alguna razón siempre pensé que era algún tipo de implante cibernético Que se hizo cookie en el trasero Pero parece que estaba equivocado Obvio, weón ¿Cómo se va a meter un implante de titanio, weón En el recto Pa... Pa imprimir A weonado Así que el día de hoy Intentaremos descubrir cómo funciona su impresora Si es posible meter un impl... ¡Ah, cállate, weón! ¡Cállate, weón! Sé que voy a ver Qué concluye No voy a ver toda esta... Entonces Es una impresora compacta Similar a la Epson WF-110 Con un carrete o rollo de papel incorporado Para imprimir en cualquier momento Que se encuentra dentro de un contenedor rectangular Lo que nos deja una última pregunta ¿Por qué está en sus nelgas? Ya, o sea... Ya, ahí encontramos la conclusión del tipo Era una impresora compacta El cual la tenía metido En la raja Con un... Papel Un rollo Que... Sí, probablemente estaba ahí también Metido en su raja Y bueno Hice un video de 8 minutos De eso Y consiguió más dinero De lo que yo consigo Como en 5 videos Siguiente video Fantasma de Juan Gabriel Se aparece en presentación de Donovan ¿Qué? ¿Qué? Sí Sí existe, weón Fantasma de Juan Gabriel Se aparece en presentación del patinador Donovan Carrillo Y weón Hice un foto ¡Chico asqueroso! Y aunque muchos están sorprendidos Con el talento deportivo Del joven Su última presentación Caó impacto a nivel internacional Al grado de que muchos se desmayaron del impacto Luego de que por unos segundos Mientras... ¡No se desmayaron del impacto! ¿Todos vieron el fantasma de Juan Gabriel? ¿Y se cayeron dos hijos al suelo? ¿Y se quebraron tres dientes? No van realizando a su presentación En las olimpiadas Se apareciera una figura fantasmal Muy parecida a Juan Gabriel Precisamente durante el momento En que Carrillo Realizó una rutina Con la música de Juan Gabriel Por lo que muchos... ¡Sí! Digo, bueno Invocaron a... A Juan Gabriel Por poner su música, weón O sea Mañana voy a invocar a Michael Jackson Poniendo su música Y me va a hacer un examen De próstata No, por favor El divo de Juárez Bajó del cielo Para agradecerle al joven Que lo haya incluido En sus rutinas Bajó del cielo Para agradecerle al joven Que lo incluyera En su rutina, weón ¿Girar mi pito? Literalmente Girar mi pito Como un helicóptero Y decir que puedo volar con él Es como más creíble Que esta weón Hay un aura más misteriosa Y escritual a su alrededor Ya que fueron miles Los que durante su última presentación En las olimpiadas de Beijing 2022 Vieron como se apareció Por un... ¿Dónde están los miles, weón? ¿Dónde están los miles Que vieron esto? ¿Dónde? La figura fantasmal Que fue apreciada Por los americanos Reconocieron de inmediato Esa figura fantasmal Era idéntica a Juan Gabriel No supo que pasó Y no se desconcertó Pero después yo la... Por un... El video maldito De Mia Calif ¿Qué fue? ¿Qué fue? Existe... 167 mil reproducciones Danny Phantom Amenazas de muerte Por parte de estos grupos radicales Quienes consideran Que debe ir al infierno Por su pasado Sobre todo Por haber usado Unijab Mientras... Norpográficos Norpográficos Estos grupos Ojo Incluso han fantaseado Con acabar con la vida de Mia No me puedo tomar en serio Su voz de... De... De seriedad Estamos viendo Como Supuestamente Maldijeron a Mia Cantinflan Por chupar una p... Interesante Último aviso Último aviso No chupes más poronga O te vas a ir al infierno Esperamos que los seres queridos De Mia Califa Encuentren consuelo Visitando su perfil Para recordar Y conmemorar Su vida Esto Es lo que apareció El pasado 29 de enero De 2020 En el perfil oficial De Facebook De la ex actriz Mia Califa ¿A dónde la viste? Es un photoshop He hecho por Showbame los huevos Jaja In memoriam Es lo que ocurre Solo cuando una persona fallece Y la red social Le da aviso A sus seguidores Probablemente hicieron eso Cuando se reiteró El porno Porque después de eso Ya para El 90% de nosotros Ya estaba muerta Esto Ha causado un revuelvo enorme Ya que si bien Hay muchas personas Que no saben quién es Lo cierto es Muchas personas Que no saben quién es Yo diría que el 99% De los hombres En este mundo Sabe quién es Que hay miles Que sí la conocen Muy bien Y aún después De dejar su pasado oscuro Lado oscuro Que es muy mal visto En su país de origen Que lado oscuro Weón Esta mujer Esta Este maravilloso ángel Lo único que hizo Fue traer iluminación Al mundo Es un ser de luz Ya que si bien es cierto Que Mia Khalifa Es estadounidense Sus raíces Vienen del Islam Y lo que ocurrió Es que en dicha cultura Ya la han amenazado Un centenar de veces Amenazas de De por parte De estos grupos radicales Que no nuquean Ese país De una maldita vez Reprime a las mujeres Y no los dejan ver No por tranquilo también Nuqueen a esa mujer Consideran que debe ir Al infierno Por su pasado Sobre todo Por Aperusato Este video es un Clasicaso Weón Es que no lo he visto Tiene que ir Ahora Los chicos A verlo Primero que este era Como el hijo Esta era la mamá Y esta era Creo que la hermana Así como la trama Del video Haber usado a Niab Mientras se grababa En actos Norpográficos Estos grupos Incluso han fantaseado Con acabar Con la vida de Mia Colocando sus rostros A muñecas Que luego decapitan En videos Entre otros Actos siniestros Y por esto Lo que se mantiene En las redes sociales Es que esto Fue un ataque Cibernético Y este hackeo Realmente Sería un aviso Definitivo ¿Por qué le está dando Tanto color? ¿Por qué le pone Tanto suspenso A un mensaje De mierda Que apareció en Facebook? Como si estos grupos Estuvieran diciéndole Al mundo exactamente Lo que sucederá pronto Así que Mia Khalifa Podría Oye, espérate Este video Del 6 de febrero De 2022 O sea, esto fue reciente Yo pensaba que era un video Como De hace 6 años atrás La vida de mi diosa Está en peligro Estar en un serio peligro Y ese peligro Es mucho más real Y terrorífico De lo que puedas pensar Pues para que una cuenta De Facebook Sea configurada Como conmemorativa Es necesario Llevar una serie De pasos En primera instancia Se debe hacer una solicitud Y hay que presentar Un acta de defunción Del titular de la cuenta O en su defecto Algún documento Que pruebe su fallecimiento Entonces ¿Cómo harían estos grupos Para lograr cambiar Su perfil A una cuenta tributo? Bueno, esto es... Teorías conspirativas Esto es un video Como del año 2000 Taringa Taringa es lo típico Taringa Iluminati Miren ahí No Tremenda tula mi rey De este tipo de cosas Hércules Mensaje subliminal Sale con chatum Es posible Que ya dentro de Facebook Estén infiltrados Integrantes De estos grupos islamicos O que tengan la capacidad No, pide, hueón ¿Cómo va a haber Integrantes islamicos Metidos en Facebook? Show para mí Los huevos Dad y el poder Para acceder A los servidores de Facebook Los mayores gobiernos Y entidades de seguridad Del mundo Como la CIA O el FBI Creen que sí Aseguran que estos grupos Son tan grandes Que ya están repartidos A lo largo de todo el mundo Habiendo integrantes En cada país Solo esperando Para recibir órdenes Por lo que Solo cuestión de Nani Phantom No es como por cuestionar Tu veracidad De tu noticia Pero Hubo mucho que hayan grupos Islámicos Intentando frunarse Intentando asesinar A Mía Cantín Solo por chupar Una p***a Ya que el verdadero propósito De quienes hacen Estas amenazas Es la de secuestrar A Mía Llevarla a sus tierras Y posteriormente Hacerla pagar De la peor forma posible Todos aquellos actos Que para ellos Es ofensivo Y hacerla pagar Hasta con su vida Todos esos pecados Y si no lo hacen Y si no lo hacen así Posiblemente Se lleven por delante La vida de muchas personas Solo por lograr Su cometido Las van a llevar La vida De muchas personas Solamente Para secuestrar A Mía Cantinflas Y hacerla pagar Por sus pecados Está bien Está bien Y ya sepan Toda tu vida Solo por estar dentro De una vasta data De información Y solo por tener Algunos amigos O gustos Puedas estar En un serio peligro ¿Puedo sacar esta wea ya? ¿Qué es esto? ¿Goku mexicano? Creepypasta No puede existir este video No puede Shrek peruano Son todos del mismo tipo Mister Mixto A ver va Veamos este primero ¿Qué va a... ¿Qué me va a necesitar? ¿Qué? Esperate Silencio A ver Te recomiendo audífonos Para la mejor experiencia Y procede a ponerlo Kendo Goku mexicano Es un Saiyajin Criado en México Siendo considerado Por muchos Como el dios De los creepypast Goku mexicano Es un Saiyajin Criado en México Ojo ahí wea En vez de entrenar Con el maestro Roshi Entrenada con la Rosa de Guadalupe Que incluso Tuvo su propio anime oficial Mi nombre es Miguel Y todo comenzó En mi país natal México Me encontraba solo Con la abuela Coco Tocando en mi guitarra Canciones cristianas Mientras esperaba Que pasarán Dragon Ball Z En mi Nokia Con antena Cu... Debería ser como ilegal Escuchar más de 15 segundos De lo que ando Por la puta madre Pronto por la ventana De mi habitación Entró un sujeto Con una peligrosa apariencia Se trataba de Messi Y estaba chiquito El pateó mi Nokia Como si se tratara De un balón Y me dijo Que no vea Dragon Ball Z Las 3 de la mañana O si no sufrirás Las consecuencias El desapareció misteriosamente Mi madre me dijo Que no haga caso a... O sea Messi chiquito Vio Le dijo Alguna wea Desapareció Le advirtió algo No sé que tiene que ver Con Goku peruano Pero... Puse a ver Dragon Ball A esa hora Todo parecía normal Estaban pasando El capítulo Donde Goku Atropella a Cell Con su moto Hasta que de la nada Las luces del cuarto Se apagaron Está viendo Goku Atropellando a una mujer Y se apagaron Las luces del cuarto En el resto Del buen ardo capítulo Se apreciaba A un extraño Goku Que pare... Por favor Deja de poner a Goku Tercer mundista Extraño Goku Que parecía mexicano Pero no le di importancia Y seguí disfrutando La serie Grave error Goku mexicano Empezó a salir Muy lentamente De la pan... Noooo Goku mexicano Empezó a salir Lentamente De la pantalla Weón Talla de microondas Intente salir De la habitación Pero la puerta Era de hierro La abuela Coco Despertó de su largo sueño Noooo Ayyyy ¿Por qué ponen Esa foto Weón? Concha tu madre De una forma macabra Ella vio a ese terrorífico Goku Que parecía un sholo del barrio Por lo que llamó a su actual novio Shrek Para que nos ayude a salir de la casa Por suerte habíamos contratado Movistar Por lo que el Goku Intentaba salir de la pantalla A la velocidad del internet Esperamos a Shrek Durante varios días Pero el no venía Tal vez porque había engañado a... ¿Sabes qué, gente? El ser humano Tiene Una resistencia Una capacidad De Cancermómetro Por así decirlo De tus células Que soportan El nivel de radiación De esta mierda No tiene precedentes Voy a ver el final ¿Qué pasó en el final? Vale Desencuentra la raza de Shrek No quiero saber No quiero saber Por qué Shrek estaba Con los Navecusein Ya, bueno, sí quiero saber De su pata Y me dijo estas palabras Oh my god Esto va a ser épico, papus Ah Ah, no tuve más opción Que correr por mi vida Goku me empezó a seguir Con su moto colombiana Por suerte Yo también conseguí mi moto Pero este era El hipopótamo Motomoto Estábamos yendo a altas velocidades Y afortunadamente Goku chocó su perturbador vehículo Aproveché ese momento Para escapar Hasta que de casualidad Me encontré Con el mismísimo Fernanfloo Que estaba trabajando Es como que La calidad Del p***o video Te cae El me ayudó a esconderme En una perturbadora Escuela abandonada Donde nos encontramos Con el profesor Jirafales El no se veía normal Tenía la piel verde Y los ojos Gente, weón Fuciarse y Ray No es bueno para la salud Dejen de Dejen de fofear Ray Antes de hacer un video De YouTube Ese profesor se acercó A nosotros lentamente Y empezó a gritar Escuchamos golpes En la puerta Lo abrí lentamente Esto es lo que vi Venimos a buscar sillas Para segundo B No lo podía creer Era Goku Y se había transformado En Super Saiyajin 3 No había escapatoria Goku me atrapó Y me dio la paliza De mi vida El profesor Jirafales Exploto de la nada Casi matando a Fernan Pero por suerte Este activo un mod ¿Cuál es como el El plot? ¿Cuál es el La trama? ¿Por qué Goku mexicano? ¿Por qué? ¿Por qué? La pigmentación de su piel Afecta en que le haya partido La madre No entiendo Todo prohibido Entre los dioses árabes El modo crap perfecto Yo estaba en el piso Lo último que vi Fue a Fernan Flow Intercambiando un choque De poderes Con ese Saiyajin Él fue el que derrotó A Goku Con su modo crap perfecto Lo sucedido Hizo reflexionar A ese mexicano Que en un futuro Se convirtió En el famoso Doctor Goku Fernan Se fue a continuar Su trabajo De albañil Desde ese día Ya nunca más vi Dragon Ball Z Ahora solo veo La rosa de Guadalupe Con mi madre Seguro se preguntarán Que pasó con la abuela Coco Pues ella se fue De este mundo Porque ahora está En el planeta Namekusein Donde se encuentra La raza de Shrek Saludos Saludos a Alejandro TC Juan el Pro A ver vamos a ver otro Shrek peruano Uno Un minuto Un minuto Les recomiendo El uso de audífonos Para la experiencia Más perturbadora Shrek peruano Es el padre canónico De Shrek Siendo tan fuerte Que es capaz de derrotar Al mismísimo Goku Calvo De las nueve colas Mi nombre es Junikua Y yo pude invocar A ese terrorífico Esto me pasó En el año 1987 Yo era una vegana Que era fan Del juego Whatsapp 2 Pero todo cambió Cuando mi amigo El bicho Me recomendó Una película De Shrek Llamada La película Perdida De Shrek Peruano Nunca había Escuchado Ese nombre Así que me puse A verla La película Estaba en japonés Y con subtítulos En alemán Pero Shrek peruano En japonés ¿Cómo es esa mierda? Importancia Porque me había Enamorado De la hermosa calva De Shrek peruano Convirtiéndose En mi waifu Perfecta Por lo que Decidí Investi Shrek peruano No era waifu Atrás Rías Gremori Que llegó Shrek peruano Para pararte La biuca Por lo que Decidí Investigar Una forma Para invocarlo Y así Casarme Con él A los pocos Minutos Encontré Un misterioso Tutorial En Youtube Sobre los pasos Para invocar A Shrek peruano El primer paso Era estar Con tu primo En el sótano De tu dentista A las 3 de la madrugada No No quiero seguir No quiero ¿Tú qué ves puti? Gente Vamos a dejar El video hasta aquí Si se dan cuenta Mi garganta Ya Sucumbió Ante las células Malignas Que provocaron Estas asquerosidades Si les gustó Pueden dejar su like Como siempre Siganme en todas mis redes Como dicen todos los malditos Youtubers Siganme en Instagram Siganme en todas las Chao Chao No quiero saber de ustedes Ya Váyanse Váyanse Dejen su like Comentario Y lárguense Estoy grabando aquí A las 2 de la mañana Está bien Porque no sé No sé por qué Estoy haciendo esto Conmigo